muy buena gente que tal estáis aquí space bienvenidos a la nota del parche en este caso de azul lane para el 16 de julio mañana directo como siempre en youtube celebrando que se viene el nuevo rinun y digo nuevo porque es un rinun pero ya lo sabemos contiene a nagato vale este será el steel sakura rinun así que ya lo sabemos en su roadmap lo comentaron ellos en twitter vale hace unos días pero también nos han avisado a través de como siempre en twitter en las noticias que estemos preparados que se viene ya lo que sería el steel sakura rinun pero bueno como digo se sabía desde que pusieron ese roadmap así que nada nuevo pero lo que sí se va a venir como digo es este pedazo de evento vamos a ver todos los barcos que trae y las dos nuevas ediciones que son y 13 un submarino la verdad que está bastante cheto ahora veremos por qué ya que en esta misma tarde subiré también lo que sería todo el review de este mismo evento habéis oído bien todo el review y también tenemos a su suya vale así que dos barquitos nuevos que llegan a nuestro servidor por fin y que mucha gente seguramente estará esperando a i13 y su suya porque bastante waifu no pero bueno tendremos mapitas a mapitas b también tendré por aquí la tablita que la iremos posteando en breve a través del discord y también por youtube pero bueno los mapas a y b tendrán triple vale drop de puntos y luego los c y d como siempre tendrán doble punto porque porque es un rinun además aquí están todos los caracteres nuevos todos los personajes nuevos que vamos a ir enseñándolos ahora mismo y como veis también vamos a ver todas las skins así que vamos a ir una por una porque tenemos nagato ojo con este battle sim de verdad lo vais a necesitar si o si que se viene con sus dos skins vale esa sería la primera no sé con cuál os quedaría y yo sinceramente dudo bastante no compraré ninguna pero bueno yo sé que mucha gente sí que está esperando estas skins durante bastante tiempo así que también tenemos a mutsu que se vendrá con su skin al igual que nagato y como no kawakaze si habéis visto el anime pues muchos de estos personajes ya diréis que os sonarán y van siempre con lo mismo con la cuadrilla que también llega con su skin que lo estábamos comentando el otro día en el servidor y es que esta skin salió antes de que saliese el juego de arc night pero va mucho con el estilo y el rollo de lo que sería night no la verdad que está muy muy chula de kawakaze bueno tenemos a y 13 que ojo porque la siguiente pestaña vale y 3 el submarino ojo porque la siguiente pestaña como veis aquí dice new items in core data shop el que se viene es el seiran que básicamente es una de las habilidades de y 13 y que sería este avión de aquí vale un sea plane que a mi parecer es el mejor ya que sólo hay 4 y sinceramente este aichi seiran es el mejor avioncito sea plane que le podéis poner a lo que serían los submarinos no por ejemplo pero bueno ya digo es simplemente decirlo de pasada también tenemos a congo con su skin bastante chula bastante primaviral las flores de cerezo el estilo hapo sakura empire también tenemos a haruna con su skin escolar que está guapísima y luego la única que han anunciado de manera oficial imagino que sacarán a lo largo de la tarde el de y 13 pero bueno como carta de presentación tenemos a su suya ese pedazo de heavy cruises que está bastante bonito ya hablaremos de él en el review detenidamente largo y tendido y también sería las dos hermanitas en este caso tendríamos a lo que sería yuizuki y también con su skin de sports como también su hermanita como decimos haratsuki y esta no va a tener skin pasamos ya lo que sería osho que tampoco va a recibir skin en este evento y por último tendríamos a asasio como también a fumizuki por supuesto ojo con la skin escolar de asasio y también con la skin en este caso de fumizuki cuidadito así que bueno esto es todo el evento pero hay un par de cositas que hay que comentar vale esto sería todos los barquitos nuevos que llegan todas las skins que como veis son del rerun y en la siguiente paginita aquí ya terminando las notas del parche meten algunos doblajes algunas voces para estos personajes de aquí la galisonier suzú etcétera no pero pero ojito con esto vale lo importante es lo que viene a continuación no solamente existe una optimización que esto básicamente era un pequeño bus que había que nos salía en los dormitorios de nuestros amigos no nos salía en ese barco que queríamos poner para que se mostrase hay un pequeño bus ya se sabía se reportó en el disco pero bueno esto es poquita cosa lo interesante es esto de aquí van a meterle un cambio que hablaremos de esto obviamente ya bien largo y tendido en el review de las pr3 pero le meten un cambio a drake donde su primera habilidad va a cambiar la munición a otro tipo un especial h ya veremos los modificadores nuevos creo que no varían pero lo que sí le hacen es que va a meter un especial burn a los enemigos esto sí que quiero analizarlo y menos mal que no hicimos el early review o el early impression de las pr3 ya que obviamente faltaba muchísimo para poder ver todo en profundidad también le van a hacer un pequeño cambio en su segunda habilidad y es el siguiente le van a poner un stat extra en este caso evasión un 5% todo esto ya lo tenía el firepower y el reload pero el reload se lo suben de un 5 a un 7 no varía mucho aparte de esto ya digo así que está bastante bien como también que va a ser capaz de que con el barrage va a penetrar escudos importante este cambio es importante porque hay ciertos barcos que tienen escudos y bueno este barrage se los va a fumar como también en el caso de odin le van a retocar su barrage el del rolly thunder y básicamente dice exactamente lo mismo va a ser capaz de ignorar escudos enemigos así que cuidado con estas dos cosas que quiero analizarla bien porque le va a hacer que aumente en bastante el daño en ciertas stage y bueno lo ya digo lo comentaremos en su review debidamente como siempre nos van a meter 2500 coins y 3000 barriles de aceite porque hay que darle una cañita al evento que como digo nos veremos mañana en el directo de youtube están atentos porque no solamente hay directos sino que en un par de horitas quizás menos tenga ya el review de todos los barquitos que se vienen en el rirun de nagato en los que está trabajando a lo largo de esta semana pasada como siempre yo soy space a su placer y nos vemos mañana chao